Buenos días a todos, gracias por estar acá, vamos a empezar. El tema de hoy entonces es el futuro SOY, Inteligencia Artificial y Seguridad Electrónica aplicada a urbanizaciones. Pará que quiero presentarlos. Sí, hoy estamos... Ahí va. Pará, pará un poco. Bueno, estos somos nosotros, yo soy Juan Alonso, soy el presidente de la Asociación Latinoamérica de Seguridad del Comité Nacional de Argentina. A mi derecha acá, Matías Favaro, es el secretario de la asociación, también es fundador y CEO de Sincro. Ricardo Mentasti, vicepresidente de urbanizaciones también en la asociación, gerente de servicios corporativos de Cialar. Y Juan Manuel Rodríguez, que es fundador y CEO de IoT Cloud, también socio de Alas. Bueno, rápidamente les cuento qué hacemos primero en Alas. Alas es una asociación, un grupo de empresas, que nos dedicamos a la seguridad, seguridad electrónica, seguridad física. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos comités nacionales en distintos países. Estamos hace más de 25 años, damos capacitaciones, encuentros, encuentros tecnológicos, nos presentamos una, dos o tres veces por año con distintas verticales en todo el país para hacer llegar las innovaciones en tecnología, en seguridad. Y hacemos networking, hacemos llegar todo lo que hacemos a la comunidad y tratamos de enriquecer y hacer crecer a la industria de la seguridad en Argentina. Bueno, acá como pueden ver, hacemos eventos en toda Latinoamérica y la asociación se conforma tanto por canales comercializadores de seguridad como por usuarios finales. Tenemos muchos miembros que son usuarios finales, muchas municipalidades, gobiernos y empresas en todas las verticales. Bueno, nos metemos ahora entonces en el tema que vamos a hablar y pregunto y les pregunto, a ver si hacemos más una charla entre todos, ¿no? ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Quién me puede decir qué consideran que es una ciudad inteligente? ¿Alguno? ¿Alguna definición que tengan? Bueno, estamos medio dormidos, vamos a arrancar. A ver, a ver, decime. La tomo en el fondo de un colea que me la comentó. Para mí es una ciudad inteligente, es una ciudad donde estoy cómodo, me siento cómodo para vivir, quiero continuar viviendo ahí. Bien. Bueno, bastante acertado. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos nos dice que es donde él se siente más cómodo. Bueno, justamente lo que trata la ciudad inteligente es tomar los recursos que nos da la tecnología para hacer la vida más fácil a todos los ciudadanos, ¿no? Si tomamos una definición un poco más académica o más prolija, nosotros decimos que es aquella ciudad capaz de utilizar la tecnología, de la información y la conectividad con el objeto de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos. Básicamente lo que dijo Juan Carlos, que estemos más cómodos, que vivamos más cómodos. Entonces ahora nos metemos en dos conceptos que también, si alguno tiene alguna idea o quiere arriesgar algo, que es la inteligencia artificial y que es el Internet de las cosas, el IoT. Vamos a escuchar este concepto mucho, IoT, Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, mientras piensa en alguna definición, le paso la palabra a Mati. Es interesante, estamos entrando en dos conceptos que hoy nos invaden en lo que es seguridad electrónica, que es el concepto de IoT e inteligencia artificial. El común de la gente, y me incluyo dentro del común de la gente, porque yo no soy ingeniero, soy contador, no puede distinguir lo que es IoT e inteligencia artificial. Si yo acá les doy un papel a cada uno, no lo voy a hacer porque es bastante invasivo, y les hago escribir una definición de lo que es IoT y de lo que es IA, estoy seguro que el 90% me va a contestar de forma errónea. IoT son las siglas de Internet de las cosas, en inglés, Internet of the things, y IA, inteligencia artificial. Ahora vamos a tratar de clarificarles ambos conceptos, y la verdad que me encantaría que de esta pequeña charla que estamos teniendo acá entre colegas, se puedan llevar por lo menos de esta charla la definición exacta y la diferencia que hay entre IoT y IA. Gracias, Ricky, por la introducción. Bueno, a ver, son dos pilares importantes, la inteligencia artificial y la Internet de las cosas. Puntualmente lo que son Internet de las cosas es el hardware, el aparato, la cosa que se conecta. Hoy es muy habitué tener, no sé, la cafetera, tener Alexa, Prendeme la luz, digamos, es algo muy cotidiano ya, pensar que hace 10 años eso se veían las películas, o veíamos Terminator, Skynet, fin del mundo. Pero bueno, todas esas Internet de las cosas o los equipos que se conectan a la nube fueron avanzando, y ya lo tenemos hasta en el bolsillo. Hoy hablo con el celular, charlamos, hablamos, me cuenta algo, le cuento otra cosa, discutimos, avanzó bastante. Y la Internet nos ayudó a poder llegar con esa información y poder nutrir todas estas cosas o estos aparatos que tienen conectividad. Y ahora bien, la inteligencia artificial vendría a ser humanizar, darle espíritu, darle vida a esa cosa, y que vaya siendo creativa, que vaya pensando, digamos, entre comillas, entendiendo, aprendiendo, que es lo más importante, ¿no? Uno alimenta constantemente, todos tenemos algún vínculo con inteligencia artificial, gratuito, el cual estamos alimentando, colaborando para todos estos sistemas, aprendan, entiendan y puedan ayudarnos. Para mí es una herramienta para esas tareas que el 40% del día no nos gusta, como en una charla de coche, son esas tareas en bole, que es la mitad de lo que hacemos prácticamente, y nos ayuda mucho a ser más eficientes en los tiempos, ¿no? Bueno, y la unión de todo esto vendría a ser la inteligencia. Puntualmente lo que es seguridad, no sé, imagínense un supermercado, un hipermercado grande, cachanguitos vacíos por todos lados, y los empleados yendo a buscarlo. No, hoy una cámara mira, detecta carritos vacíos, los cuenta, les dicen la góndola 3, pasillo 4, los recogen, un humano, hace la tarea más eficiente, va y lo busca, o, no sé, una persona en una góndola, mucho tiempo, merodeando, volviendo, bueno, tiene una alerta diciendo, una persona está en un presunto delito, digamos, o si se guarda, así tenemos detección de patentes, tenemos circulación de autos, contamos autos, si el auto fue para acá, fue para allá, hay un montón de cosas que uno puede estar generando la inteligencia artificial, ¿no? Lo que es seguridad, también hay perímetros, en los perímetros uno puede estar controlando qué es un árbol, qué es un conejo, qué es una vaca, ya no es una línea que uno cruza y da alarma, y después era la planta que se movía y constantemente nos generaba falsos disparos, ¿no? Hoy las cámaras aprenden, en realidad son las plataformas, las plataformas toman ese dato, ese dato lo comparan, lo aprenden, ah, esto era un conejo, un conejo de 8 kilos, por ejemplo, por decir un tamaño, y va discriminando y el humano, usando esa herramienta, no está mirando mil cámaras, por ejemplo, y va y trabaja sobre esa acción puntual. Y hay infinidad de cosas, hay semáforos, uno puede estar semáforizando una ciudad en un caso de emergencia, entonces uno manda señales y hace un carril seguro y ágil para poder evacuar, por ejemplo, podemos buscar personas por reconocimiento facial, por comportamiento, por cómo caminan, digamos que hoy todo lo que veíamos en, no sé, en Misión Imposible 4, lo que veíamos en Minority Report, en todas esas películas futurísticas, hoy se hace. La semana pasada había visto una propaganda de una computadora, te ponían los anteojos, y tenía las pantallas, creo que la semana pasada o la anterior salió, hermoso, me fascina. Pero bueno, siempre como una herramienta, ¿no? El humano siempre va a estar. Para mí la inteligencia aplicada a las cosas es para facilitar, ¿no? No para que nos sintamos desplazados. Y ayer en una charla que tuvieron acá en el Congreso, también está esta parte humana, ¿no? En cómo convivir y poder desarrollarse conjunto con las herramientas. Pero bueno, todo eso es lo que es inteligencia artificial, el IOT, en términos de las cosas, sería la cosa que uno le da vida y empieza a razonar, a pensar y trabajar. Ahora Ricardo le va a contar lo que son las partes de la ciudad inteligente y bueno, seguiremos playando el tema. Gracias. Bueno, para entender un poco y para simplificar lo que es IOT y IA. Hay algo que tenemos todos, desde las personas más jóvenes hasta las personas más longevas, que se llama celular. Están todos con el celular en la mano, viendo mensajes, preguntándole a Google cosas, preguntándole cómo voy hasta, cómo tomo un Uber, cómo hago algo en mi casa. Bueno, el celular es la primera herramienta que te hace estar conectado con todo y que te da cierta inteligencia para hacer muchas cosas en la vida cotidiana. algo que uno de los, una de las mentes brillantes del mundo, Carlos Slim, hace 30 años dijo, dentro de 15 años, todo ser humano va a tener un celular. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Más cerca. Él dijo, dentro de 15 años, todo ser humano va a tener un celular. Se le reían, lo miraban, le decían, imposible. Bueno, se cumplió. Yo tengo dos hijos, mis dos hijos son chiquitos y tienen celular. mis padres tienen 80 años, tienen celular. Y hoy se hace todo a través del celular. Ahora, el celular no es un teléfono solamente, el celular es una computadora. El celular sabe dónde estamos, el celular nos escucha. Todos saben que hacen una búsqueda en Google de cualquier tema en particular, por ejemplo, quiero viajar al Caribe. Y automáticamente, a la hora, se empiezan a recibir mails de despegar. Propagandas de lo lindo que es viajar. Entonces uno empieza a decir, che, me están, me están mirando. Sí, nos están mirando. Entonces, el primer, el primer tema es identificar que este aparatito que tenemos encima no se escucha y de alguna manera la parte positiva nos da soluciones. la parte negativa es nos controla. Después están las teorías conspirativas que Estados Unidos nos está investigando, pero bueno. En lo que respecta a integrarlo a lo que es una ciudad inteligente, todos los elementos de seguridad electrónica terminan completando o integrando un sistema de seguridad integral o un sistema no solamente de seguridad sino de gestión. Algunas ciudades con pocos elementos, otras ciudades como Buenos Aires o las grandes ciudades del mundo tienen demasiados elementos y Buenos Aires en particular es diría el líder mundial en lo que es cantidad de elementos para hacer la ciudad inteligente. Obviamente por un tema de presupuesto. pequeñas cosas que nos hacen la vida más simple es por ejemplo la gestión del tráfico. El tráfico en las grandes ciudades vamos a hablar de Latinoamérica porque bueno obviamente representamos a la Asociación Latinoamericana de Seguridad San Pablo México DF Buenos Aires son ciudades con graves problemas de tráfico en horas pico. Es muy común escuchar tardé dos horas y media para llegar al trabajo tardé 45 minutos para llevar a mi hijo al colegio que lo tengo a 10 cuadras de casa bueno en eso actúa la inteligencia en simplificarnos la posibilidad de mejorar los tiempos de tráfico en los lugares a donde concurrimos solemos utilizar aplicaciones como Waze desde la ciudad suelen recomendar vías alternativas cuando hay problemas en ciertas arterias problemas pueden ser desde un choque hasta problemas de un incendio y esto lo que hace es como decía antes arma todo un circuito global en donde bomberos ambulancia policía tu celular el semáforo las cámaras de la ciudad integran todo un un mega un mega inicialmente proyecto y después una realidad en donde uno empieza a ser parte de ese juego vuelvo a repetir es un juego macabro porque saben donde estamos saben a donde vamos pero por otro lado no simplifica la vida cuando yo en forma personal tengo que ir desde mi casa hasta el colegio de los chicos y en vez de tardar 45 minutos tardó 20 le digo gracias al celular buenísimo agarré la vía alternativa o la la posibilidad de sincronizar los semáforos para que en horas pico tengamos una onda verde es lo más simple que se puede hablar de inteligencia pero es inteligencia luego pasamos a un tema que está relacionado con la eficiencia energética la eficiencia energética también tiene que ver con la inteligencia y con las ciudades del futuro es muy común que desde hace 10 15 años se hable de lo importante que es la ecología lo importante que es que cuidemos el planeta que el planeta es nuestro que nuestros hijos nosotros vamos a morir y nuestros hijos van a tener que vivir en este en este planeta y lo estamos dañando desde la parte de smart shares lo que lo que dicen es usemos los recursos pero también cuidemoslos cuando uno viaja a mí en particular me toca viajar mucho por mi profesión se da cuenta que el ser humano cada vez es más consciente del daño que está haciendo a a a nuestra tierra entonces desde la parte de de ciudad inteligente lo que piensan es cómo hacemos para para maximizar el uso de estos recursos que son recursos escasos en muchos países más allá de que tengamos la suerte de ser argentinos y tener por ejemplo agua a niveles mundiales que somos número uno o un vaca muerta que en teoría hay petróleo gas y todo lo que querramos el mundo es escaso de todas estas cosas la eficiencia energética en específicamente en lo que es una ciudad habla de el manejo el manejo consciente de la iluminación en las ciudades a través de iluminación LED la cual consume un 7% de lo que consume la iluminación clásica que veíamos hace 10 años no es casualidad que todas las luminarias de todas las ciudades y específicamente hablando de Latinoamérica era una inversión muy importante pasar a iluminación LED toda la luminaria que tenía y aparte tener esa iluminación monitoreada para que esa iluminación se pueda se pueda pueda darle luz en los horarios que se requería por otro lado la eficiencia energética habla también de temas como temas del agua el agua que utilizamos que el agua es un recurso muy indispensable en el mundo el agua que utilizamos es reutilizable vemos en muchos edificios también acá en Santiago que estamos viendo que está progresando a pasos agigantados el agua se vuelve a utilizar para riego se vuelve a utilizar para obviamente no es agua potable pero es agua que se puede utilizar para otras cosas bueno seguridad pública la la otra otro tema importante es el manejo de los móviles y la posibilidad de monitorear vamos a poner un ejemplo muy rápido capital y provincia de Buenos Aires tiene todo un plano en lo que es el manejo de gestión en donde todos los móviles deben pasar por lo menos una vez por día por todas las calles cuando van pasando la integridad artificial ahí está cuando van pasando por las calles las calles se van marcando con amarillo con verde y con rojo a determinada hora ese mapa le empieza a decir a los móviles che ojo por acá no pasaste tenés que pasar sí o sí eso lo ven en el en el centro de monitoreo de la ciudad y no lo podés creer o sea sí o sí el móvil tiene que pasar por todas las calles gestión de residuos lo voy resumiendo porque me están poniendo carteles cinco minutos la gestión de residuos los residuos es algo muy muy grave que estamos teniendo en todas las grandes ciudades la generación de residuos de los seres humanos es cada vez más importante a través de la inteligencia artificial uno puede armar los camiones que recolectan esa basura y aparte qué es lo que se hace con la basura la basura hoy en día es también una fuente de energía o sea no es más un material de relleno de tierras o es una fuente de energía también resumiendo bueno la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes y IoT nos están invadiendo nos están invadiendo de forma positiva yo creo que en muy pocos años diría menos de cinco años esto de ciudad inteligente o Smart City o como lo nombremos vienen a simplificarnos la vida algunos tenemos miedo algunos decimos que bueno algunos decimos que malo pero realmente viene a simplificarnos la vida hoy en día y ahí voy terminando y le voy pasando el micrófono a mi compañero hoy en día pequeños elementos que creíamos o que eran inalcanzables a nivel costo hoy pequeños elementos nos hacen muy simple la vida les voy a poner el ejemplo de las bombitas de luz wifi los aires acondicionados wifi donde te permite a través del celular poner la temperatura de tu casa antes de llegar a la temperatura que quieras no quiero nombrar marcas porque no puedo pero pero también teclas de luz o teclas de 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 energía con un valor inferior a 8 dólares que son manejadas desde el celular y te permiten prender cafetera prender televisor o hacer lo que se nos ocurra falta muy poco tiempo para que IOT sea parte de la vida de nosotros y ese IOT viene a ayudarnos más allá de las teorías conspirativas bueno voy a pasar el el micrófono les agradezco mucho por escucharme bueno todo lo lo que mencionó recién Ricardo y todas estas partes de una ciudad inteligente de alguna u otra manera nosotros en algún momento de nuestra vida nos cruzamos con esto y el tema por ejemplo de la gestión de residuos que es algo que todavía a las ciudades les está faltando ver cómo podemos optimizar el tema de la recolección de residuos y después y el tema de gestión de emergencias también cómo hacer para que si hay una emergencia la ambulancia llegue de la mejor manera de la manera más rápida les vamos a dar algunos ejemplos vamos a ver unos videos de que tienen que ver con alguno de estas partes que estamos hablando ahora y el primer video que vamos a ver es un edificio inteligente está en inglés está subtitulado así que a lo mejor aparecen los subtítulos ahí abajo pero vemos el video y después comentamos lo que acabamos de ver esto This is 22 Bishopsgate, a new building that's been designed to house 12,000 staff. And from the ground up, technology has been built in. In fact, if you're an employee, then you enter the building by using an app. As soon as you walk in, Bluetooth beacons will recognise you. And if you're a visitor, well, you get sent a QR code. There's a facial recognition option too. No standard reception desk, and even the lifts can know where to take you. And if you'd arrive... Bueno, está, vamos a pasar. De lo que habla el edificio inteligente es ver en qué parte del edificio hay gente, por ejemplo, en una sala, para optimizar, por ejemplo, el uso de aire acondicionado o el uso de las luces. Y esto va generando, por inteligencia artificial, cómo se mueven las personas dentro de un edificio. Para que justamente pueda optimizar y el sistema elegir en dónde va a aplicar estos recursos. Tenemos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como hablaba recién Ricardo, del anillo digital y el centro monitoreo urbano. Esto también es tecnología aplicada, tecnología de seguridad aplicada a una ciudad inteligente. Bueno, estos son videos. Este es el centro monitoreo urbano. Bueno, el centro monitoreo urbano está ubicado en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Les recomiendo para el que no lo conoce y que pueda en algún momento ir, los puede venir a visitar. Y tiene que ver con, también, cómo detectamos autos que están con pedido secuestro o personas que están en una base también de personas buscadas, justamente. Y con cámaras, con arcos que detectan patentes, ingreso y egreso a la ciudad. Justamente, más cámaras, cámaras en los colectivos, cámaras en los subtes. Disculpadme, pero empezamos tarde, así que te voy a pedir que me dejes terminar. Sí, el anterior había empezado 20 minutos, no tarde. Bueno, y algunas conclusiones, rápido, Juan Manuel, si querés mencionar. Dale, dale, dale. Bueno, la idea de la conclusión, básicamente, era bajar a tierra todo esto que estuvimos charlando. Ricardo les contó que hay cosas que estaban por llegar. Yo, ya llegando a la conclusión, les digo que todas esas cosas ya llegaron. Que, como le dijo Ricardo, tenemos que identificar dónde aplicar la tecnología, cómo hacer que esa tecnología nos sirva, para que una vez que esté instalada, nos provea de información. Esa información tiene que viajar de alguna forma, el dispositivo está conectado, mide temperatura, mide posición, una cámara, visualizamos a dónde están los vehículos, por GPS, tenemos las cámaras para ver dónde está o qué está ocurriendo las cosas, sí. Pero, de alguna manera, tiene que llegar ese dato, esa información, a un centro de monitoreo, y con esto me refiero a infraestructura de red, infraestructura de comunicación, proveedores acordes a que esta información viaje en tiempo real. Hoy, ya no nos podemos demorar para hacer analítica de todo esto, para aplicar la inteligencia artificial, como estábamos contando. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos todo esto. Hoy está toda esta tecnología disponible. La desarrollamos, la importamos, la tenemos en el celular, sí. Pero, a mí siempre me quedó esto de que mucha gente tiene un celular en el bolsillo, como decía, pero no sabe cómo se comunica ese celular, de qué depende. Y ahí es donde está esta infraestructura funcionando para que nosotros mandemos un mensaje, veamos un video, para que una cámara comunique un video, o que un dispositivo IoT haga una medición en el residuo, haga una medición en la temperatura, en Córdoba se miden los canales, se miden los canales por las inundaciones, eso es IoT aplicado, prevemos inundación, eso también pasa en Brasil, en muchas ciudades se prevé la inundación de esta manera. ¿Qué pasa? Esa información tiene que llegar a través de esta infraestructura a un centro de datos, ese centro de datos almacena la información, la almacena y la procesa. ¿Qué es el procesamiento? Es esta inteligencia que se le aplica al dato, es saber si ese dato se puede prever, se puede automatizar, y a través de esa automatización sacar conclusiones, o actuar a tiempo, por eso hablaba del tiempo real, justamente, actuar a tiempo, para prevenir algo. Donde estamos usando toda esta información, que es para justamente llegar a la etapa de monitoreo, y de mantenimiento de toda la información. Y por último, justamente, el feedback de todo esto. ¿Qué es el feedback? Nosotros podemos analizar toda la información, podemos tener el monitoreo, pero si no involucramos a los ciudadanos, si los ciudadanos no saben que esta información, de alguna manera, los ayuda en su vida cotidiana, como comentaba, con las aplicaciones de Google Maps o Waze, para poder hacer el tráfico inteligente, o las aplicaciones ciudadanas, para poder gestionar el alumbrado público, en el sentido de, antes de que te llegue un mensaje vía redes, de que la iluminación está apagada en la cuadra, que vos te enteres, y tengas ese feedback, y el feedback no sea un feedback negativo, en el sentido de, mirá como la luz está apagada en mi cuadra, y tengo inseguridad, sino que al revés, ese feedback sea desde el centro de monitoreo, para poder decir, vayan a prender esta luz, vayan a ver qué está pasando, eso genera que el ciudadano se involucre proactivamente, se involucre en un buen sentido. Y por último, y con toda esta información, siempre hay que meterlo dentro de un ciclo de evaluación, y de mejora continua, es decir, todo lo que está ocurriendo, tenemos que ver si esta tecnología que estamos aplicando, incluso con respecto a lo que es la inteligencia artificial, y un segundito ahí para cerrar, está buenísimo toda esta inteligencia artificial, ayer justamente estábamos en una charla, y se habló de un concepto muy interesante, que es la inteligencia artificial nos da muchas herramientas, pero para que esa inteligencia sea realmente inteligente, necesita de nosotros haciendo este ciclo de evaluación sobre la inteligencia, y evaluando en el sentido de ver si esos resultados nos sirven para algo. Entonces, ahora el humano se tiene que involucrar de esta manera con la inteligencia artificial, es una herramienta, pero si no la evaluamos, si no sabemos si nos da resultados, si la aplicación no es correcta, en definitiva, la inteligencia no nos está sirviendo para nada. Entonces, lo que queremos es que se cierre una ciudad inteligente con nosotros adentro, con los ciudadanos también adentro, y con la tecnología ayudándonos para todo esto. Así que bueno, este era un poquito el cierre de la charla. Gracias.